Luego de una crisis que significó pérdidas del 90%, las exportaciones de aguacate producido en los altos de Morelos ya reiniciaron, confirmó Jesús Arenas Cano, presidente del Comité Estatal del Sistema Producto. Con la crisis sanitaria por COVID-19, se suspendió el primer embarque de 22 toneladas a Rusia, que se espera retomar en próximos días, así como proyectos pendientes en Europa y Medio Oriente. No obstante, esta semana comenzó el traslado de producto a Estocolmo, Suecia. Durante la recesión económica por la pandemia, a pesar de las pérdidas, se mantuvo el salario de los trabajadores. Son 500 productores los que integran la organización y una superficie de 1.200 hectáreas que distribuye a mercados cautivos a nivel nacional e internacional, así como en cadenas como Walmart. Al cierre de la jornada, informó Dulce Valdepeña.